Hola duende querido, mi duende, feliz cumpleaños, espero estar el año que viene para tu próximo cumpleaños otra vez juntos y lo mejor para vos, sabés que te quiero, te admiro, te respeto y gracias por todo lo que nos das. Estamos acá para imaginarles una compañía, hacer algunos temas de él y desear que sean mucho más. Queridos amigos, un abrazo grande. Estoy muy muy feliz, hace 33 años que festejo los cumpleaños de Horacio, es el amor de mi vida, tengo la suerte de vivirlo, tengo la suerte de que él quiera vivir conmigo y todos los días nos decimos, ¿te querés casar conmigo? Y hasta ahora siempre contestamos sí.